hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 265 del manga de my hero academia un capítulo que me puso los pelos de punta ya que al final termina con una situación bastante intensa y problemática que describe perfectamente el título del episodio el cual se llama villanos y héroes bueno ya hablaremos poco a poco de lo que sucedió en este episodio pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención y me encantó lo sucedido y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo comienza mostrándonos a fat gum y a su netter llamando a tokoyami ya que al parecer su momento ha llegado nos escriben un poco la situación que existe en la mansión algo que ya veníamos manejando desde hace algún tiempo ya que sabemos que la mayoría de villanos están reunidos bajo tierra además de confirmar que los héroes se han encargado de sellar las salidas y ahora la única forma de escapar es mediante esa mansión pero incluso dentro de la mansión aún quedan cinco rutas posibles y es el trabajo de los héroes que están en la mansión bloquear todas esas salidas a lo cual fat gum sun eater y tokoyami son encargados de bloquear una de ellas vemos como nuevamente les corresponde enfrentarse a un enorme grupo de villanos a este grupo de héroes y se da otro de esos enfrentamientos cara a cara la verdad es que esta embestida de héroes y villanos está dando por montones siendo una verdadera pelea a gran escala que simplemente está genial vemos que de igual forma los villanos están encargando de defender las salidas porque también saben que están siendo encerrados y tienen que tener la posibilidad de escapar y vemos que se preparan para el ataque de igual forma pero el encargado de enfrentarlos directamente será sun eater un personaje bastante llamativo y que ya lo hemos visto en grandes ocasiones tomando una forma de centauro la verdad es que esta parte me encantó muchísimo aunque me pregunté un poco acaso sun eater comió una parte de caballo esto es lo que me generó alguna duda pero bueno la verdad es que la actitud de tamaki también es muy genial pidiendo disculpas a los villanos además de pedirles que por favor se queden en el suelo claro los modales hacen al hombre también se nos menciona que es un futuro miembro de la agencia de fat gum esto era de suponerse pero creo que en este punto se confirma la situación fat gum se burla un poco de tamaki diciéndole que fue una frase increíble y que la diga otra vez a lo que tamaki se pone muy nervioso pero después llega el momento de tokoyami ya que al estar todo despejado tienen la oportunidad de mostrar su poder y de hecho es bastante ventajoso ya que al estar todo bloqueado la oscuridad está prácticamente cubriendo toda la parte subterránea de la mansión y es el escenario ideal para tokoyami y dark shadow ambos se proponen acabar con esto de la forma más eficiente posible y tokoyami usa su técnica de extinción ragnarok siendo una demostración de poder muy genial y épica a lo que vemos el encuentro contra uno de los que para mí era de los villanos más imponentes y peligrosos que se iban a encontrar en esta mansión así es estoy hablando de redestro quien en teoría estaba liderando o estaba en segundo puesto después de llegar aquí pero bueno para ser honestos esta actuación de redestro fue excepcionante activa su transformación debido al estrés una que ya habíamos visto anteriormente y comienza el enfrentamiento de gigantes dark shadow contra redestro en una de sus mejores formas pero lamentablemente sabemos que las piernas de redestro ya no son las mismas y debido al enorme impulso de dark shadow es capaz de romper las piernas ya que éstas eran piernas artificiales y así acabar muy fácilmente para mí con redestro se espero que este personaje sea capaz de dar un poco más de batalla ya que se me hizo muy poco para lo que se nos había mostrado anteriormente vemos como dark shadow accesa hasta el punto en donde se encuentran la mayoría de los villanos pero posteriormente regresa para informar la situación a tokoyami a lo que fat gum está impresionado de la habilidad de tokoyami ya que si a pesar de ser un estudiante tiene una capacidad sorprendente vemos como dark shadow le informa a tokoyami que ahí abajo tienen algo extremadamente peligroso tokoyami responde que si no sabía que hubiera alguien capaz de resistir su ragnarok refiriéndose a redestro pero dark shadow se refiere a algo más refiriéndose a ese tipo hay un monstruo y todos sabemos que se está refiriendo a giganto masia pero fat gum lo tranquiliza y dice que no debe preocuparse por él ya que al parecer sólo ataca bajo las órdenes de su jefe y resulta que su jefe está tomando un día libre hablando directamente de shigaraki así que por el momento giganto no atacará una vez cumplido el objetivo de bloquear la salida es momento de que regresen a la retaguardia la verdad es que la estrategia que están haciendo los héroes es espectacular están peleando contra multitudes de villanos pero los tienen completamente contra las cuerdas hasta el momento yo sé que va a llegar a un punto en que las cosas pueden dar la vuelta de parte de los villanos pero ya iremos viendo lo sucedido para después pasar una de las escenas más graciosas del manga que estuvo muy genial ya que tokoyami dice que si no cree que las cosas están resultando demasiado fáciles ya que todo les está saliendo de acuerdo al plan el mismo fat gum dice que no se imaginaba que terminaría como un taxi pero le revela tokoyami que hox es quien se infiltró en el grupo enemigo y gracias a todas las claves e indicaciones que les reveló es que pudieron armar un plan con tanto detalle y con tanta estrategia para así tener contra las cuerdas a los villanos en este momento a lo que tokoyami está muy sorprendido debido a que hox es su maestro su mentor y él no sabía lo que estaba ocurriendo pero el mismo fat gum le dice que tampoco sabe mucho al respecto aunque confirma que quizá en este momento hox también esté tomando parte en el ataque vemos como tokoyami empieza a recordar las enseñanzas de su mentor hox y como lo ha ido ayudando a mejorar diciendo una frase que prácticamente nos está asegurando de la muerte de hox en serio cuando leí esto de parte de tokoyami dije f por hox y lo que dice es lo siguiente he perfeccionado mis habilidades tal y como me dijiste me he convertido en un héroe aún más fuerte mi mentor hox si estás aquí en este momento espero volver a verte y yo creo que esas palabras son la sentencia de muerte de hox claramente creo que tokoyami no lo volverá a ver o si lo llega a ver será en su lecho de muerte pero si estas palabras nos están gritando directamente que hox morirá y bueno por lo que continúa en el capítulo también podemos interpretar algo como esto vemos como continúa el enfrentamiento de hox contra twice algo que se nos había quedado en el capítulo anterior ya que hox a pesar de ofrecerle la oportunidad twice de redimir sus pecados sabiendo que él es una buena persona twice se negó a aceptar esto debido a que él quiere mucho a sus amigos y hará lo que sea para protegerlos vemos como hox está logrando destruir todos y cada uno de los clones que genera twice diciendo que su capacidad para clonar es increíble pero hox menciona que cada vez que utiliza su doble la durabilidad disminuye y algunos de ellos se fundieron después de un bombardeo de ataques y otros no twice está dando cuenta que hox es demasiado rápido y que no puede ver nada y así jamás lo podrá enfrentar prácticamente resignándose debido a la diferencia de poderes o de habilidad más que nada vemos como hox dice que finalmente han llegado a eso además de que él no comete errores como encariñarse con alguien simplemente se dio cuenta que twice era una buena persona y le ofreció una oportunidad pero realmente no siente cariño por él de hecho sabemos cómo fue la crianza de hox por lo cual es normal que él reprima sus sentimientos en esta medida además menciona que si hubiera aceptado la oferta que le dio en un principio no tendría que recurrir a eso porque realmente twice le agrada y bueno de cierta forma sabemos que twice y hox tenían una relación interesante que pudo ser más fructífera pero bueno en este capítulo fue totalmente destrozada esa relación vemos como twice había generado clones de la liga de villanos esperando que le ayudaran de cierta forma mencionando que esos chicos son su única motivación y no dejará que nada se interponga entre ellos a lo que hox destroza a todos y cada uno de los miembros de la liga de villanos incluso atacando de lleno al mismísimo twice mientras hox le pregunta twice que por qué cree que eliminan a los villanos tan rápidamente pero twice contesta que es porque un tipo que nunca se rinde es la mayor pesadilla de un héroe refiriéndose al mismo ya que twice jamás se rendirá y dará todo lo que tenga para derrotarlo pero hox dice que en su experiencia un tipo que nunca se rinde nunca dejará de luchar y en ese momento después de la embestida de twice él corta twice en el pecho con una de sus plumas dejándolo gravemente herido y después posicionándose para acabar finalmente con twice y hox reafirma que como no se rendirá no tiene más opción que asesinarlo a lo que twice ya prácticamente derrotado le dice a hox que nada de él es heroico en absoluto y que eso es lo que pasa todo el tiempo además de recordar que toga chan ella usó su pañuelo para consolarlo cuando estaba angustiado y además esa es la segunda vez la segunda vez que pone a la liga en peligro por lo que probablemente no lo consuele nunca más aunque eso está bien recordando a toga chan y sabemos claramente que twice está enamorado de toga al menos hasta donde se nos ha mostrado y vemos cómo da su posible último grito diciendo sólo quería proteger la felicidad de todos a lo que hox totalmente decidido acabar con su vida sólo dice que les dará ese mensaje preparado para clavarle su hoja en la cabeza pero antes de que esto llegue a ocurrir aparece davy un personaje que ya sabíamos que se dirigía hacia ese punto de hecho lo vimos en el capítulo anterior y vemos cómo lanza llamas prácticamente destrozando a hox y menciona que no hay necesidad de pasar el mensaje ya que lo escuchó fuerte y claro vemos cómo davy le pone el pie en la cabeza a hox que prácticamente se ha destrozado ya que es muy difícil para él parar este tipo de ataques y davy termina diciendo no me viste venir verdad así que no cometes errores estúpido héroe mencionando que los verdaderos malvados cambian el rumbo de la batalla y así es es muy posible que estemos a punto de ver la caída de hox a un detalle interesante al respecto de esta situación es como hox estaba decidido a asesinar a twice y no sabemos si eso realmente es lo que hace un verdadero héroe de hecho sabemos que no pero también hay ciertas situaciones en que estas medidas son necesarias ya que si no sería imposible acabar con el mal no sé muy bien a qué bando apoyar en este momento ya que la verdad no quería que twice fuera asesinado pero tampoco quería que hox saliera perdiendo pero creo que la muerte de hox le viene muy bien al manga que davy lo asesine sería espectacular ya que después podríamos tener un enfrentamiento contra endevort y la muerte de hox le daría un plus a ese enfrentamiento que tanto esperamos ver así que no sé lo que ocurra pero si es posible debido al discurso de tokoyami y a lo sucedido en este capítulo que hox muera otra pregunta interesante es que al ver la actitud de hox todavía podría ser muy posible que best jeans realmente haya muerto y estaría acabando con las posibilidades que tenemos de que siga con vida ya que conociendo a hox y la actitud que tiene es posible que para lograr su objetivo haya sido capaz de asesinarlo no sabemos qué es lo que en realidad habrá pasado pero bueno esa es la review del capítulo de hoy a mí me encantó este capítulo fue muy tenso muy espectacular déjenme su opinión en los comentarios creen que hox ya está muerto les gustaría ver la batalla de endevort contra davy después de esto a mí la verdad es que sí y bueno no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo vídeos de my hero academia y otros animes y sin nada más por añadir adiós